¡Quiero montar en ese autobús! ¡Quiero montar en ese autobús! Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan La cocina del bus hace pip 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 La cocina del bus hace pip 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los padres en el bus hacen guau 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 gu Busco dando guan por la ciudad